¿Qué tal amigos de Vive Canal? Yo soy Brenda Verónica. Bienvenidos una vez más a Vive Saludable. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los cambios que debes de realizar en tu vida diaria para tener un abdomen espectacular. Y es que sabemos que es una zona bastante difícil de marcar, así que hoy te voy a dar tres tips para que en tu vida diaria hagas estos cambios que tienes que realizar y camines hacia un cuerpo de playa. Tip número dos, inicia tu día de manera adecuada y qué mejor manera de iniciarlo que con un buen desayuno. Mucha gente se olvida de este paso esencial en su día pensando que con esto va a bajar de peso, pero es todo lo contrario, porque precisamente nuestro metabolismo se hace mucho más lento y tendemos a guardar más grasa. Además de esto, inicia con un ejercicio cardiovascular como puede ser corraer, trotar, andar en bici, tú decide. Tip número dos, ten mucho cuidado con lo que cenas. Y es que normalmente en la noche es cuando nos entra más la ansiedad y tendemos a irnos hacia las chucherías o hacia alimentos pesados. Son precisamente estos los que no son tan fácilmente degradados porque ya realmente no hacemos tanta actividad física por la noche. Así que cena algo ligero y deja que tu metabolismo trabaje de la manera adecuada. Y por último, tip número tres, haz abdominales. Estos ejercicios te van a ayudar bastante a tonificar esta zona tan difícil de marcar. Amigos de Vive Canal, espero que pongan estos pequeños tips en práctica. Yo soy Brenda Verónica y esto es Vive Saludable.